Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Película sobre la Eucaristía que arrasó en cines europeos, Llega América. La exitosa película documental Vivo sobre el poder de la Eucaristía para cambiar vidas llegará en las próximas semanas a América Latina. La película es distribuida por Bosco Films y estará disponible en México desde el 25 de noviembre. A partir del 2 de diciembre, la cinta llegará a Argentina, Panamá, Perú, Honduras, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Ecuador. Lucía González, creadora y directora ejecutiva en Bosco Films, destacó en diálogo con ASI Prensa, Esta película, estrenándose en solo 9 salas, entró entre las 10 más taquilleras del año en el fin de semana de su estreno en España. Las películas que competían con Vivo estaban entre 150 y 350 salas. La cinta es producida por Hakuna, iniciativa pastoral del padre José Pedro Manglano y dirigida por Jorge Pareja. El guión es de Jaime Pineda. En la presentación en el sitio web de la película, el padre Manglano explica que teníamos ganas de contar algo increíble. Jamás hubiésemos pensado que un trozo de pan escondiese un misterio tan profundo y con tanto poder. Hemos convivido con cientos de personas que delante de ese pan blanco han vivido experiencias liberadoras. Jesús decía que Él da paz. Son tantos los que han recibido una paz que no es de este mundo. No se trata de ninguna persuasión. Muchos no sabían siquiera qué era ese pan, ni lo que los cristianos creemos, que es el cuerpo de Cristo vivo, añadió. El sacerdote asegura que en esta película no hay ficción ni actores. Hemos tenido que escoger, y estas son solo 4 de las miles de historias anónimas, tan apasionantes como desconcertantes, con las que nos encontramos semana tras semana. Teníamos que contarlas, señala. Lucía González aseguró que estamos enormemente ilusionados con la llegada de vivo a América Latina, y creemos que como ya ha sucedido en España, va a tocar muchísimos corazones. Ha habido personas que al salir de la sala han decidido volver a la iglesia. Destacó, en muchos casos indicó, fueron los jóvenes quienes invitaron a sus familias y amigos a ver la película. Eso es lo que ha sido la clave del éxito. Creo que esta película va a tocar muchos corazones. Tiene un enorme potencial, precisamente por su enorme sencillez. González afirmó que las personas que dieron su testimonio para este documental comparten que su vida da un giro de 180 grados, un cambio radical. Y eso es porque Dios vive, y parece que hoy en día, en este momento que acabamos de pasar, la gente está en búsqueda de algo espiritual. Además, González alentó que las personas pidan la película en tu ciudad o en tu país a través del sitio web vivolapelícula.com Además, animó a cada persona a que lleve a ver a alguien la película que crean que está en la búsqueda. Y en la preparación es vital rezar por esa persona antes de llevarla a la sala. A lo mejor no les vas a llevar a una adoración eucarística, pero no te dirán que no a ir al cine. Destacó. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.